Si tengo que ser sincera, yo no estaba acostumbrada a tener una pieza y un baño. Claro, para mí cuando vi esto, digo yo, ¿y dónde vamos a meter las cosas? Mirada como tonta para todos lados. Esta es mi casa hoy, 25, humilde. Cambio que tengo estufa, a gas, mi hogar, que lo amo. Cambio el lavar los platos, el poder lavar los platos en una canilla. Lo primero que hice fue sacarle la foto a esto. La vivienda que nos entregaron era esto nada más. Este cuadrado que vos ves con un baño que estaba ahí atrás, que bueno, yo tengo un baño arriba. Por eso modelamos la casa a los vecinos con el tiempo, ¿no? Lo primero que hice fue bañarme. Creo que habré estado no sé cuántas horas abajo de la ducha. Tener un inodoro, o sea, apretar el botón y que caiga agua. Yo tengo dos sentimientos contradictorios. Pensar que un día se demolía producía una tristeza, incluso como símbolo. Pero por otro lado también creo que era como destruir una desgracia, destruir un infierno. Yo cuando se tiró eso, para mí me di cuenta que se tiró mi vida. Porque imagínense teniendo cinco salones grandes, inmensos salones, a venir a una pieza y baño nomás. Esto era el paraíso, de acuerdo a las condiciones que vivíamos allá. Si vos te ponés a analizar lo de allá, lo de acá, hoy por hoy, era mejor estar allá que no acá ahora, hoy. Un tiempo después, en el lugar donde estaba el albergue, hay dos supermercados, una escuela y un parque llamado el Triángulo de la Paternal. Existe un proyecto para edificar allí un complejo de viviendas, pero aún no ha sido aprobado. Hoy hay un supermercado, famosísimo, y a la vez se quieren construir viviendas. O sea que, podían haber construido las viviendas para nosotros en Paternal. Pero yo creo que se querían sacar los negros de encima. Su nombre es María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano. Pero los diarios la inmortalizaron como la envenenadora de Montserrat. Corría 1979 cuando Gilla Murano se hizo tristemente célebre, acusada de haber envenenado a tres amigas a las que le debía mucha plata. En dos de los tres cadáveres se encontraron rastros de cianudo, que Gilla les habría puesto en unas masitas a la hora del té. Condenada a cadena perpetua, pasó 13 años en la cárcel. A los jueces que la liberaron, Gilla tuvo la ocurrencia de enviarles masitas. Hace poco volvió a hacer noticia, luego de que su hijastra la acusara de haber intentado envenenarla. Un tiempo después fui a encontrarme con esta mujer que ya es parte de la mitología argentina. Adelante Solita, que alegría verte. Pero como va. Pasala que actualmente es mi casa. A ver. Hola, mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es Mercedes? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Mercedes o Gilla? No, Mercedes. Acá todo es Gilla, Mercedes. Muy bien. Mercedes Torbellino. Mercedes Torbellino. ¿Por qué es un Torbellino? Sí, es muy alegre y tiene una palabra así para... Muy extrovertida. Eso es. Hola. La tiene locura con vos. Oh, locura. Bien, bien, bien. Es mi compañera de pieza. ¿Ah, sí? ¿Cómo es como compañera de pieza? Bueno, bueno. ¿Sí? Chicas, cuéntenme qué sabían de Gilla cuando llegó acá. No sabíamos nada, no sabíamos nada. ¿Alguien tiene miedo de Gilla acá? Nadie. ¿Por qué? Dice la señora. ¿Por qué vamos a ver? Cuatro. Te llevo para que veas mi cuarto. Hola. Qué lindo lugar. Díseme, y en estos años, Mercedes, ¿vos te imaginaste llegar acá? Nunca. A este lugar, como es este lugar, en mi vida te lo puedo asegurar delante de todo. Por la vida de mi hijo te lo digo en estos momentos que jamás encontré un lugar como este geriátrico. Esto no es un geriátrico, es un hotel de primera categoría de lo cual todas nos sentimos bien. Mirá, este lugar y mi cama es la de la pared. La de la madre. Ah, ¿tienes? Ahí está el cuarto y acá tenemos los dos. ¿Cómo te imaginás? Permiso, ¿podemos pasar? Sí, él habló de mí al lado mío. Es un amor de otra. Aquella es mi cama, ¿eh? Al lado del jardín. Ah, no se meta nadie en mi cama, por favor. No, ¿eh? Qué lindo despertar, mirá, vos te despertás y tenés acá el verdecito. Todo iluminado, vos no sabés lo lindo que es. ¿Qué hacen durante el día? Acá, ¿qué hacen? Yo hago notas. Ah, ella es la estrella. No, me decís, ¿qué hacen notas? ¿No querés saber lo que hago? Bueno, Gilla, y el estar acá, ¿tiene que ver con que a veces la familia abandona? Sí, la mayoría de las veces vos ves que hay hijos y hijos de té, perdonando el término. A lo mejor alguien que nos está mirando dice en este momento, pero ¿cómo Solita puede ser tan simpática como una mujer que mató a tres personas? No. ¿Vos qué dirías? Solamente que no, sos muy simpática por una sola razón, que no maté a ninguna. Por eso le pueden decir a Solita que no tenga miedo. Y en todo caso pagaste una condena larga. Pagué la condena, pero me sirvió de mucho, me sirvió conocer muchas cosas, ¿me entendés? Lo bueno, lo no muy bueno. Bueno, ahora, con el permiso de ustedes, nos vamos a tomar un té. Chao, familia, gracias, ¿eh? Como más, tu vasco. Cuidado, ¿eh? Espacito. Chao, chicas, gracias, ¿eh? Después se las traigo de vuelta. Gilla Murano fue detenida el 27 de abril de 1979, acusada por la muerte de sus amigas Nilda Gamba, Lelia Formizano y Carmen del Giorgio. Seis años después, la Cámara del Crimen la condenó a cadena perpetua. Luego de pasar 13 años en total en la cárcel, en 1995 Gilla Murano salió en libertad por una conmutación de pena. Hoy, un tiempo después, me reúno con ella para hablar sobre aquellos célebres asesinatos con masas envenenadas que hicieron de ella un mito porteño. María de las Mercedes. María de las Mercedes Bernardina. Voy a ponte. De Murano, de María, de Chiodi y actualmente de Banini. ¡Ah, la, la! Claro. Con los tres casadas por civil y por iglesia, ¿eh? Todos casamientos completos. No, murieron los dos anteriores. Ahora estoy con el tercero. Viuda dos veces. Viuda dos veces. Espero que este me entierre a mí. El Murano, por lo que veo, no te lo sacás. No. Siempre, para mí, el primero siempre... Es el primero. Es el primero. Tenés razón. En todo sentido. Totalmente. Y uno no se olvida, ¿no? ¿Vos te volvés a casar por tercera vez? ¿Te acordás en qué año? En el 2001. Y él, como te digo, es un hombre ciego actualmente. Él nunca me conoció. Y siempre me decía que era lo más hermoso. Y yo me reía. Pero, ¿cómo no voy a ser lo más hermoso si nunca me viste? Le decía yo, para vos soy hermosísima. Como vos no hay dos. Te imaginás. ¿Y dónde lo conociste? Félix Luna nos presenta. Y él, yo le tiendo la mano. Y entonces, Félix me dice así como diciendo, fíjate, los anteojos. Claro, era de estar ciego, no... Claro, no me veía. Bueno. Y ahí mismo me dijo, mire, dice, yo quisiera hablar con usted, me dice, a sola. Yo digo, ¿pero qué me querés decir, mijo? Yo dice, a mí no sé qué, en vos se me despertó algo. No sé lo que se le ha despertado, no pregunto más. ¿Pero vos viste lo que a él se le despertó? No, no lo vi, lo vi después, pero ya eso pasó. Y ahí nomás empezamos a salir. Mirá vos. ¿Y qué te saca a pasear? Te va a pasear, me saca directamente a la cama. Así que imaginas, 82 años y ya siguen. No te puedo creer. Mirá qué bien. Yo tampoco puedo creer que sea una cosa tan durable. Yo creía que ya era eso. ¿Habrá tenido buena calidad de vida? Sí. Gilla Murano es hija de un general que le cumplía todos los gustos. A pesar de haberse casado joven, Gilla tuvo una vida en la que no faltaron ni amantes ni aventuras. Mercedes, ¿cómo fue la juventud? Hermosa. Yo tuve una juventud de princesa, porque siempre vestido me encantaba la ropa, me encantaban los zapatos, me encantaba todo lo lindo. ¿Tus padres te daban los gustos? Sí, siempre. Qué lástima que no me agarraron del pelo, me hicieron un nudo o me enseñaron a decir, esto no lo hagas. Pero no. ¿Qué no hubieras querido hacer? ¿Por qué te tendrían que haber hecho un nudo? El puterío. ¿Por qué no tenía que haber sido una mujer tranquila en todo sentido? ¿Le gustaban mucho los varones? No, no los varones, me gustaban normalmente. No, como me dijiste por debajo, puta. Por eso te pregunté. Claro, sí. ¿Y qué vas a decir a una persona así? Yo diría reputa. O sea, que vos... 160 machos, vos qué vas a decir, qué amorosa, qué rica. Pero nunca llegué a enamorarme, más que ahora. Mirá lo que es daño. No te puedo creer. ¿Y qué vida hacías de noche? Yo iba mucho a los teatros, me encantaba. Pero ahí no hacías atorrentadas, como me dijiste recién. No, al teatro había sido atorrentadas. ¿Y dónde las hacían? Casi todas tenían sus casas. Iba a las casas. ¿Qué era lo que te divertía de eso? Obviamente, ¿no cobrabas? No, tenía regalos. Ah, en esa época, claro, se acostumbraba mucho al regalo. Ah, sí. ¿Y qué te regalaban en ese momento? No, 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 no.